Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. El día de hoy estoy observando a una mariposa, su nombre científico es Junonia, pero también se le conoce como mariposa pavo real. Y de eso les voy a platicar en este video de algunas mariposas, porque son varias mariposas, son de diferentes especies, pero por los colores que presentan, por la forma en que tienen las alas también, se les conoce con el nombre de mariposas pavo real. Pero bueno, no les cuento más, mejor vamos a ver este video. En la naturaleza existen varias mariposas que son nombradas como mariposas pavo reales. La más conocida de todas es la de nombre científico Aglais io o Inakis io. Esta mariposa presenta colores vistosos. En la cara superior de las alas presenta colores rojos y está provista de cuatro grandes ocelos, uno en cada ala, los cuales son de colores entre azules, rojo, amarillo y rebordeados de blanco. Estos ocelos dan un aspecto de grandes ojos que la protegen de sus enemigos, principalmente de los pájaros insectívoros. Cuando tiene las alas cerradas, se pueden ver los colores negruzcos, de manera que cuando este insecto pliega sus alas, pasa completamente inadvertida. Esta especie de mariposa pavo real no presenta dimorfismo sexual y está presente en la Europa y Asia templada. Habita en zonas muy diversas, bosques, pastos, prados, jardines y se le encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros de altura. Otra mariposa pavo real es la Junonia genoveva hilaris, que también presenta ocelos en las alas anteriores y posteriores. En esta especie sí podemos ver dimorfismo. La hembra es de color café con borde amarillo y el macho presenta coloraciones azules con bordes anaranjados. Por el color azul de los machos se le conoce como mariposa pavo real azul. En cuanto a su distribución, se le encuentra en ambientes abiertos y urbanos de toda Sudamérica, desde el centro de Argentina hasta Colombia. Es una mariposa migratoria que vuela a baja altura, planeando entre aleteos y suele posarse sobre la tierra o a baja altura. Por último, les queremos platicar de la especie Junonia evarete, que es la que observamos con nosotros y fue la inspiración para hacer este video. Además del sobrenombre de mariposa pavo real, se le conoce también como mariposa ojos de venado tropical. La coloración de las alas es más oscura que las anteriores y presenta dos bordes de color en las alas, uno anaranjado y otro amarillo. Sus ocelos son negros con un borde amarillo y una pequeña mancha del mismo color en el centro de cada ocelo. Es muy parecida a la mariposa genoveva y la aris que mostramos anteriormente. Es una mariposa neotropical que se encuentra desde Florida y el Caribe, México, América Central hasta Sudamérica tropical y subtropical. Así como estas mariposas, hay otras especies muy parecidas entre sí que son nombradas también como mariposas pavo real por los ocelos o por los ojos que tienen en las alas anteriores y posteriores, que hacen referencia a las plumas del pavo real. Amigos, ¿qué les parecieron estas mariposas pavo reales? ¿Verdad que son hermosas? Hay que escriban en los comentarios cuál fue la que más les gustó y si ustedes ya la conocían. Les recuerdo sus me gustas ya que con eso apoyan muchísimo nuestro canal. Si es primera vez que nos ven, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Nos encuentran como Evenus Planet y como mariposas Evenus. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós amigos.